Orquesta Inmensidad Sentimiento de mi corazón Siento que mi vida ha cambiado Que recuerdo el pasado Añorando el ayer Pienso en aquellos momentos Que estando contigo Entregué mi querer Regresa a mí Aunque sea por solo un momento Regresa a mí Ya no puedo vivir sin ti Regresa a mí Aunque sea por solo un momento Regresa a mí Ya no puedo vivir sin ti Quiero guardar tu memoria En el fondo de mi alma Donde nunca jamás Puedan seguir los recuerdos De aquella triste historia Que no tiene final Dime ¿Cómo voy a explicarle Que ya no te tengo A mi corazón? Cuando En las noches me extrañé Y la que no me pida Una explicación Regresa a mí Regresa a mí Aunque sea por solo un momento Regresa a mí Ya no puedo vivir sin ti Orquesta inmensidad Orquesta inmensidad La, 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 la Regresa a mí, aunque sea por solo un momento Regresa a mí, ya no puedo vivir sin ti Regresa a mí, aunque sea por solo un momento Regresa a mí, ya no puedo vivir sin ti Orquesta Inmensidad Orquesta Inmensidad La, la, la